¿Cómo postulo a Beca Técnico Productiva Repared Convocatoria 2024? Bienvenidos, en este tutorial te guiaremos en tu postulación a Beca Técnico Productiva Repared Convocatoria 2024. Ingresa a www.pronavec.gob.pe slash beca-técnico-productiva-repared y haz clic en Módulo de Postulación Civec. Crear Cuenta Para postular deberás contar con una cuenta en el módulo de postulación Civec. Podrás crearla haciendo clic en el botón Crear Cuenta. Escribe el número de tu DNI, fecha de nacimiento e ingresa el UGEO y el dígito verificador de tu DNI. Ingresa tu correo electrónico y crea una contraseña, la cual deberás confirmar. Haz clic en la autorización al Pronavec de registrar tus datos personales para postular a una beca en cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento. Luego, haz clic en Crear Cuenta. Se te enviará un correo con las instrucciones para verificar tu cuenta de acceso. Ingresa tu cuenta de correo electrónico registrado y haz clic en el botón Verificar Correo. Recuerda, este mensaje tiene una duración de 30 minutos. Si no lo verificas en ese tiempo, deberás repetir el proceso. Listo, tu cuenta ya está creada. Postulación Paso 1 Completar requisitos Inicia sesión ingresando tu DNI y contraseña. Luego, dale clic a Ingresar. Verifica tus datos generales e indica si perteneces al registro RUB o REBRED. Al hacer clic en Siguiente, se te mostrarán los impedimentos para postular. Ley confirma que no presentas ninguno de los impedimentos descritos en el artículo 14 de las bases del concurso. Si no presentas ninguno de estos impedimentos, declara bajo juramento no estar inmerso en ninguno de ellos, haciendo clic aquí. Para continuar, haz clic en Aceptar. Verifica tu correo electrónico e ingresa tu número de celular y tu dirección. También deberás ingresar un número de un contacto de referencia. Luego, ingresa la información de tus estudios, como el grado de instrucción alcanzado y el código modular de tu colegio. En esta ventana deberás ingresar la información de tu constancia de admisión, como el tipo de institución, el nombre de la institución educativa, la sede, el módulo o curso que estudiarás, el periodo de inicio de estudios y la fecha de admisión de la constancia de admisión. Recuerda que si tienes más de una constancia de admisión, podrás ingresar una segunda opción de postulación. Verifica que los datos estén correctos y dale clic a ir al paso 2. Paso 2. Llenar ficha de datos. Indica cómo te consideras según tus antepasados y costumbres y cuál es la lengua materna con la que aprendiste a hablar en la niñez. Paso 3. Cargar documentos. Si perteneces a alguna comunidad campesina, población afroperuana o comunidad nativa amazónica, selecciónala y registra la información de tu comunidad. Si no es tu caso, dale clic a Siguiente. En esta ventana se verificará y se te consultará si cumples con alguna de las condiciones priorizables de esta convocatoria. Recuerda que si indicas que presentas alguna de las condiciones priorizables, en la siguiente ventana deberás adjuntar un documento que lo acredite. En caso el sistema no logre verificar tus antecedentes penales, judiciales o policiales, deberás tramitar tu certificado de antecedentes o tu certificado único laboral. Puedes iniciar el trámite haciendo clic en estos enlaces. Aquí debes adjuntar, en formato PDF con un peso máximo de 2 megas, los documentos obligatorios solicitados, como la copia simple de ambas caras de tu certificado de estudios o tu certificado de estudios digital. O tu constancia de logros de aprendizaje, que acredite como mínimo la culminación del sexto grado de educación primaria o su equivalente. La constancia que acredite tu admisión a una institución de educación superior elegible. El certificado que acredite tu pertenencia al registro RUC o REBRET en caso que tu nombre no haya sido ubicado en la base de datos. Entre otros documentos según sea tu caso. Para subir el documento, haz clic en Cargar, lee las indicaciones y luego selecciona el archivo. Recuerda revisar bien tus documentos antes de cargarlos y asegurarte que el archivo no se encuentra protegido. O sea, que no solicite una clave al momento de abrirlo. Paso 4. Firma de expediente. Revisa cada uno de los documentos cargados en el módulo y lee detenidamente la declaración jurada contenida en la ficha de postulación. De haber un error, podrás regresar a los pasos anteriores para realizar los cambios correspondientes. Si todos tus datos y documentos cargados están correctos, haz clic en Firmar documentos. Se te enviará un código de firma electrónica al correo registrado. Ingresa el código y dale clic a Aceptar. Recuerda que, al darle clic a Aceptar, estás confirmando tu postulación para el concurso de Beca Técnico Productiva Repar-Ed, declarando haber leído y no encontrarte inmerso en los impedimentos descritos en el artículo 14 de las bases del concurso. ¡Listo! Has concluido tu proceso de postulación a Beca Técnico Productiva Repar-Ed, convocatoria 2024. Recuerda que, de ser necesario, podrás ver tu expediente o revertir tu postulación. Recuerda que, de ser necesario, podrás ver tu expediente o revertir tu postulación.